Preferimos parecernos a las muñecas Barbie, así defendían las gemelas su inversión en una cadena de televisión inglesa. Dolly y Daisy Simpson han pasado varias veces por quirófano, desde que cumplieron la mayoría de edad, para parecerse a la muñeca de sus sueños, Barbie, aunque también han reconocido que recibieron inspiración de las Brats y de Playboy Bunnies. Ambas han confesado en varias entrevistas que se han gastado 200.000 euros, 160.000 libras esterlinas, para operarse los pechos, rellenarse los labios, barbilla, mejilla, nariz y mandíbula. Además, se han hecho un tratamiento de piel para tenerla lo más suave posible y libre de arrugas. Las gemelas comentaban que esta decisión de parecerse a su muñeca preferida vino provocada porque siempre se han sentido inseguras y básicas. Muchas veces han soñado con convertirse en esa belleza rubia, bronceada y con dos grandes pechos. No nos sentíamos tan femeninas y no parecía que nuestro aspecto coincidiera con nuestra personalidad o estilo, aseguraba Dolly en una entrevista. Su primera intervención quirúrgica la recibieron en Rumanía en el año 2020 y fue una labioplastia. Tanto Dolly como Daisy están muy contentas con sus resultados. Si comparamos una imagen de ellas antes de toda la cirugía, con una de después, la diferencia es abismal. Las gemelas parecen dos personas totalmente distintas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.